Buenas, Alejandra, Paola, Gaviria, estamos en Factor X, no. Esto acá me puso bravo. Bueno, ustedes son... Thompson y Reggae. ¿De dónde eres? Yo soy Murciana, de España. ¿Y cómo va el acento humangués? ¡Mano! Buenas noches, Colombia. Les saluda a J-Alba, el dueño del sistema. ¿Cómo andan las mujeres hermosas? Y yo me la acerqué, vivo en la vida, lo que sí un trago. Ay, qué roche. Está comenzando la noche. ¡Chocar récord! Y a ti te vine a buscar. But it got just one like this, I've learned who cares what they're gonna say. Una niña dulce y buena, se ve que tú no la quieres. Relax, conóceme primero, que no te arrepentirás. Una mañana domine y que deseo, mamá, que conmigo. ¡Chocar! 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 Y no sabes o qué Por eso mujeres ante esos hombres no se estén quietas Cójanle esas huevas para que así chillen de verdad 1, 2, 3, 4 No pares, no pares Fíjate bajando con este flow Sí, pares, sí, pares Hola Hola Chao ¿Qué pasó ahí? Suelte Suéltate Te puedes soltar Ahí, ahí La mano izquierda ¡Exacto! ¡No! Como con los niños ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Pues ahorita no tengo empleo Pues me dedico a la música Pero es que ahí tampoco vas a tener Necesitamos encontrar una ubicación ¿Para qué eres bueno? Pues para buscar empleo Nadie te cree esa vaina Nadie cree nada de lo que hacen Y la credibilidad es súper importante Y más en este género Pueden seguir explorando por dónde van Pero todavía no son un gran show Y pues con el vestuario Me leyeron el pensamiento Es di no Para mí también Gracias por venir Gracias Adiós Y nos estamos viendo en un próximo programa Ruedes créditos Nos damos de lumba ¡Ey qué tal Colombia! Nosotros somos Latin Soul De Bucaramanga Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar ¡Yo quiero estar tranquilo! Y es mi situación Una desolación Soy como un lamento Oliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño ¡Como! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeh, yeh, yeh Uh, uh, uh Y hoy estoy aquí ¡Como! Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Yeh, yeh Nena, no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar ¡Ey, rulo! ¡Usted! Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón Idiota ¡Como! Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena, no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeh ¡Como Latin Soul! Muchas gracias Hola 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 Bueno, Latin Soul Yo conozco este Extraterrestre con frizz Este extraterrestre con frizz A mí me parece un hit No fue Aleja la que lo bautizó Rulos Y tiene unos chistes buenísimos Allá atrás nos echó unos chistes Aleja también No, Rulo, eres muy malo, hermano Pero bueno Bueno, entonces, ¿no? Fresco Bueno, miren ¿Qué sentí yo? Personalmente el arreglo Que le hicieron a esta canción De Los Enanitos Verdes No me gustó Sin embargo La banda suena muy bien El vocalista canta muy bien Y tienen una identidad propia Entonces vamos a ver qué pasa Ok Esto va a estar interesante La primera pregunta Y la más importante de esta noche ¿Cuánto tiempo me tengo que dejar crecer el pelo Para tener un afro así? La textura sí la tienes Como muerto de la ira Bueno, no, hablando en serio A mí el arreglo que intentaban hacer de esta canción Sí me gustó Pero no me gustó tanto como sonó la banda Y les voy a decir por qué Si ustedes estuvieran ahorita en este momento Entrando a estudio Y yo les fuera a producir una canción Lo primero que les diría Es que todos están tocando De manera muy individual Yo siento la banda por todos lados Y no siento una unidad Entonces Tienen que comunicarse bien Ustedes son buenos músicos Pero lo que sí pueden mejorar es eso La confianza en que suene una banda Que todos brillen Aquí no hay lugar para solistas Hay espacios para los solistas Pero la banda tiene que sonar mucho mejor De lo que eso no Ojo Ojo Pues confiando en lo que conozco de ustedes Y viendo que son buenos músicos Y pues que entienden de qué se trata La cosa aquí en Colombia tiene talento Yo espero que tengan un buen futuro Pero por ahora los tendríamos que ver En una segunda ronda A ver qué nos presentan en esta nueva temporada ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Los vemos en una segunda ronda? Sí Gracias Santander Romario